Bueno, es un placer muy grande recibir en la universidad, no por primera vez a Horacio Berwitzki, que ya nos ha acompañado en ocasiones anteriores, y a nuestro amigo Diego Stuhlberg, coautores, me parece que puede decirse así, de un libro extraño en su forma y muy sugerente, Vida de perro, conversaciones de Horacio Berwitzki con Diego Stuhlberg, que vamos a tratar de presentar en muy pocas palabras, voy a tratar de decirle algunas cositas que me inspiró la lectura de Vida de perro, y después darle las palabras a Diego y a Horacio para que nos cuenten ellos, o para que continúen ellos la conversación interesantísima, me parece que está planteada en las páginas de este libro. Que es una, evidentemente, como su título lo anuncia, es una vida del perro Berwitzki. Tiene algo de biografía, tiene algo de relato de una vida que sin duda es llena de interés, para nosotros que venimos leyendo a Berwitzki desde hace mucho tiempo, y que se nos presenta en su itinerario político, en su itinerario de periodista, y es al mismo tiempo un libro que plantea un conjunto de discusiones, que plantea, no necesariamente desplegando hasta sus últimas consecuencias, pero con mucho interés un conjunto de preguntas y de problemas teóricos de lo más interesantes, en el que aparecen en algunos momentos del diálogo algunos puntos de amable tensión, diría yo, que resulta interesante quizás destacar, o solo que resulta interesante llamar la atención. Yo empezaría leyendo una parte del diálogo que se encuentra bastante avanzado en el libro, una parte del diálogo en la que Diego Stuhlberg dice lo siguiente, no sé, creo que no nos entendimos. Eso está en la página 297. Puede referirse a lo dicho inmediatamente en los párrafos anteriores, o puede referirse a lo acontecido hasta la página 297, en cuyo caso la frase se vuelve aún más interesante. Horacio Berwitzki responde, yo creo que sí. Es interesante este desacuerdo, es el desacuerdo entre alguien que cree que los dos están en desacuerdo, y alguien que dice, de ninguna manera estoy de acuerdo con vos, estamos de acuerdo. Yo creo que sí, dice Berwitzki, solo que acentuamos cosas distintas. Parece la paradoja de los cretenses. Es una paradoja lógica de lo más interesante, ¿no? Este pasajecito que me parece interesante, con Diego insistiendo en que están en desacuerdo, cosa que Diego hace en varios pasajes del libro. Como si digo... Y se tiene que defender. Yo lo comprendo. Quisiera subrayar ese desacuerdo, allí donde Horacio dice, por el contrario, no, estamos de acuerdo. Enfatizamos cosas distintas, acentuamos cosas distintas. Hay un pasaje de una película preciosa, que me vino a la memoria, leyendo este momento del diálogo. La película es de Luchino Visconti, y se llama Grupo de Familia. Y hay un pasaje hermoso de Grupo de Familia, cuando el viejo profesor, que tiene protegido en la casa a un grupo de jóvenes militantes comunistas, se empieza a reír en medio de un diálogo. Y la joven, a la que el viejo profesor alberga, dice, ¿de qué se ríe, profesor? Y el profesor responde, es que es imposible que podamos entendernos. Y la chica dice, ¿y eso le parece cómico? Y sin dejar de reírse, el profesor responde, trágico, más bien. Hay algo de la tragedia, de la imposibilidad de los acuerdos, que evidentemente no es lo que ocurre acá. Y traigo solo como una versión desaforadamente excesiva de estos módicos puntos de desacuerdo, en los que Diego insiste más de una vez a lo largo del libro, frente a un Bervisky que todo el tiempo está diciendo cosas, algo así, pues sí, por supuesto, pero son las contradicciones, estamos de acuerdo, pero yo enfatizaría tal otra cosa. En la contratapa del libro se sugiere que los eventuales desacuerdos entre Horacio y Diego responden, o podrían responder, a la circunstancia de que ambos pertenecen a distintas ideologías y a distintas generaciones. Lo primero, me parece raro, a menos que alguien defina bien qué cosa es la ideología que permitiría que Horacio y que Diego estuvieran o formaran parte de ideologías diferentes. De nuevo, creo que es Diego más que Horacio el que insiste en que esto podría ser así. Lo segundo, en cambio, es evidente. Y me parece que plantea un asunto interesante. El asunto de las generaciones es un asunto en este libro. Y es un asunto sobre el que ambos vuelven. Diego, para subrayar que pertenece a una generación más joven de los que, a lo largo, creo yo ya, de unas cuantas generaciones, crecimos leyendo los textos de Horacio. Pero Horacio también, reiteradas veces, introduce en el texto, como parte de sus reflexiones sobre su propia vida, sobre su militancia política, sobre su trabajo profesional, la cuestión de las generaciones, que aparece muchas veces. Y eso me resultó interesante. No solamente en el contrapunto como explicación de las eventuales diferencias que puedan percibirse en algunos pocos momentos del diálogo, sino en la explicación del propio devenir político y periodístico, profesional de Verbisky. Walsh tenía 15 años más que yo. Lo dice más de una vez, Verbisky. ¿Importaría eso? ¿Por qué es importante que Walsh tenía 15 años más que Verbisky? En cambio, cuando empecé a trabajar en Página 12, todos los directores tenían 20 años menos que yo. Hay una cosa con las generaciones, con la acumulación de experiencias que supone la pertenencia a una u otra generación, que quizás sería menos relevante en un país donde el tránsito entre las generaciones hubiera sido menos traumático que en la Argentina, donde entre una generación y otra hubiera faltado menos gente o se hubieran producido los procesos de transmisión propios del paso del tiempo y de las generaciones de manera menos tremenda que en la Argentina. Pero en todo caso, allí hay un asunto, yo quiero decir que como ya les anuncié a Horacio y a Diego, pienso hoy trabajar apenas de telonero y apuntar tres o cuatro asuntos que me interesan del libro, en todo caso para darles a ellos pie para que en su presentación tomen lo que les parezca interesante. Pero en todo caso, a mí esta idea de las generaciones me pareció interesante en el libro. De las generaciones, de las relaciones entre ellos, de quién había pasado por tal o cual experiencia. Hay una relación muy importante, me parece, en este libro, sobre la cual se habla unas pocas páginas al inicio. A lo mejor sería interesante que Horacio siguiera hablando un poquito, que es la relación de Horacio con Bernardo Berbisky, su papá. Ese momento me parece muy interesante del libro, un momento inicial. Y la otra es, por supuesto, la relación que está todo a lo largo del libro, que va, que viene, de Horacio con Walsh. Y después Horacio, ya más grande, 20 años más grande que sus jefes, participa de una experiencia periodística en que, de nuevo, la cuestión de la generación aparece como un asunto. Yo pensaba si este asunto de las generaciones puede tener algo que ver con la diferencia de opiniones allí donde estas existen, entre los dos participantes del diálogo que recoge este libro. Está claro que en el diálogo, Diego es el que pregunta y Horacio es el que responde. También que Diego, y me parece que Diego ha hecho un trabajo extraordinario en este libro, porque se ha tomado el trabajo de entrevistar a mucha otra gente, ha consultado una enorme cantidad de bibliografía, el libro incluye numerosos y prolongados inserts que son muy ilustrativos, a veces del itinerario profesional de Berbisky, a veces de las opiniones o de las posiciones desde las cuales Diego realiza sus intervenciones. Y, por cierto, hay una presentación o prólogo y una conclusión o epílogo en el que toma la palabra es Diego, a veces para señalar diferencias, matices, para recuperar cosas. Entonces yo pensaba en las generaciones de Horacio y de Diego y pensaba que no sé si eso puede estar en la base de una diferencia ideológica, digamos, pero sin duda hay un modo en que Diego piensa las preguntas que quiere hacerse en este libro, las preguntas para responder a las cuales entrevista Horacio Berbisky, y hay un modo en que Horacio Berbisky piensa los problemas de la política argentina y me parece que los ciclos políticos en los que uno y otro piensan sí tienen que ver con sus generaciones y con los momentos en los que uno y otro empezaron a pensar los problemas de la política. El nuevo milenio nació en el país y en la región bajo el ímpetu de un extendido ciclo de luchas populares contra el neoliberalismo. Quince años después, el panorama es muy diferente. ¿Qué ha pasado para que el ciclo iniciado por aquellas luchas desde abajo, sucedidas luego por gobiernos denominados progresistas o populares, desemboque en procesos abiertamente conservadores, en programas políticos y gobiernos dóciles a los requerimientos del mercado mundial? ¿Es posible comprender la situación actual sin preguntarnos por la naturaleza de aquellas luchas y sin hacer un fuerte replanteo de la teoría y la práctica de los gobiernos que la sucedieron? Bueno, todo este párrafo es interesantísimo. Todo este párrafo es absolutamente importante para entender el modo en que piensa Diego, el modo en que piensa Diego la relación entre aquellas luchas de los pueblos contra el neoliberalismo y los gobiernos llamados progresistas que lo sucedieron. Y para entender el propósito de este libro, Diego entrevista a Horacio Verbisky para tratar de responder a estas preguntas. Porque la respuesta a estas preguntas es necesario, dice Diego de inmediato, ir posiblemente un poco más atrás. Y no habría que ir aún más atrás, no solo al menemismo o a la última dictadura, fechas claves en la instalación del neoliberalismo en la Argentina, sino tal vez hasta el propio nacimiento del peronismo, etc. Entonces, la pregunta de Diego es una pregunta por la relación entre las luchas populares contra el neoliberalismo en los años finales del siglo pasado e inicialísimos de este, los gobiernos progresistas o llamados progresistas que lo sucedieron y la actual situación de reversión conservadora en toda la región. La pregunta de Horacio Verbisky o el modo en que Horacio Verbisky piensa los problemas de la política en la Argentina son definitivamente diferentes. Y uno puede decir, claro que son diferentes, porque Horacio Verbisky viene pensando los problemas de la política argentina desde mucho antes que los años en que los pensamos los que vivimos después. Yo hoy pensando en esto, que no sé si estoy formulando bien, pero pensaba mucho en los modos en los que yo mismo tiendo a pensar los problemas de la política y de la política argentina actual. Y casi no hay modo de que yo empiece a pensar algún problema que no empiece por la transición democrática y por Alfonsín. Y me pregunto, ¿será tan importante la transición democrática y Alfonsín como para que yo empiece todos los asuntos que quiero pensar por la transición democrática? Como Habermas, que empieza todos sus libros por Kant, yo empiezo todo por Alfonsín. Y bueno, porque yo empecé con Alfonsín, porque yo empecé pensando los problemas de la política, de la democracia, del Estado. Para mí la política y la historia empiezan con Alfonsín. Para Diego empieza un poco después, tampoco tanto, con las luchas de los movimientos sociales de impugnación del neoliberalismo de los 90 que coagularon en ese momento de tanta intensidad, que es la crisis del 2001, los movimientos tan interesantes del fin del 2001, de la primera mitad del 2002, en fin. Horacio Verbisky era chiquito cuando de arriba de unos aviones en cuyas alas decía Cristo vence, cayeron un montón de bombas. Yo me acuerdo que cuando leía los artículos de Verbisky en Página 2 hace un montón de años me causaba siempre gracia una expresión que usaba Verbisky, que hace mucho que no te leo, pero que siempre me causaba mucha gracia. 9,5 toneladas de bombas. Eso me causaba mucha gracia, el 9,5 toneladas, porque me parece que lo define a Verbisky de cuerpo entero. Por un lado la contundencia de las bombas cayendo y por otro lado la precisión del periodista que sabe que fueron 9,5 toneladas, no 10.4, ni 8.2. Bueno, Horacio era chico cuando cayeron de arriba 9,5 toneladas de bombas sobre la Plaza de Mayo en un golpe que reiteradamente en la conversación Verbisky llama un golpe de la Iglesia Católica y no un golpe militar. El golpe del 55 es el golpe de la Iglesia Católica, dice en la página 32. Y en la página 364. El problema es la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es el pensamiento hegemónico en la Argentina. Entonces me parece que allí, de las bombas que cayeron de los aviones que decía Cristo vence al Papa Francisco, a Bergoglio, me parece que en un arco más amplio, que es el arco de su propia vida militante y profesional, Verbisky piensa un problema que evidentemente no es el problema de Diego, que es el problema de cómo fue que las luchas populares contra el neoliberalismo de fines de la década del 90 terminaron dando a Bolsonaro. La pregunta de Verbisky es otra, es la pregunta por la presencia de la Iglesia Católica Argentina como pensamiento dominante, mucho más que el de los militares, mucho más que el de los grupos económicos, a lo largo de un ciclo de 60 o 70 años. El problema es la Iglesia Católica Apostólica Romana en la Argentina. Son particularmente destacables y abundantes los pasajes sobre Bergoglio, sobre el pensamiento político de Bergoglio. En ese contexto, recién lo comentábamos, hay un par de alusiones y un par de párrafos muy afectuosos de Horacio a nuestro amigo José Pablo Martín y una referencia muy elogiosa a sus investigaciones sobre la historia de la Iglesia Católica en la Argentina. Y una cantidad de asuntos... Yo recién le decía a Diego, me parece que hay insinuados en este diálogo una cantidad de discusiones teóricas muy interesantes. Y aquí señalaría una tensión, que no me parece que llega a ser una diferencia, pero me parece que es una tensión interesante. Hay un conjunto de discusiones que Diego se obstina en presentar como teóricas y que Horacio se obstina en presentar como no teóricas. Acá el que hace las preguntas es el teórico, que le pregunta al preguntado, ¿te interesan las especulaciones filosóficas de Ernesto Laclau? Y el preguntado responde, no. Lo cual no lo lleva al preguntador a desentenderse de ese marco teórico para seguir pensando, porque sigue pensando con Laclau, con la teoría de la hegemonía. Pero a mí me parece una cosa, no hay duda de que está lleno de teoría el pensamiento de Horacio Verbisky. Y no solamente está lleno de teoría, está lleno de una teoría que yo diría que no solamente es sumamente refinada, sino que nos ha permitido a quienes participamos del mundo de la academia, digamos, del mundo de la discusión de teorías más o menos librescas, corregir muchas teorías que se demostraron muy inadecuadas en la interpretación de los fenómenos políticos en la Argentina. Yo hoy que venía pensando en la transición democrática, en lo que las ciencias sociales escribieron sobre la transición democrática, en la idea sobre la democracia que manejábamos en las facultades de ciencias sociales de la Universidad Pública Argentina en los años del alfonsinismo. Yo recordaba el enorme interés con el que leía los artículos de Horacio Verbisky, en El Periodista, en Página 12, como artículos que podían decir, sin avisar que estaban haciendo una teoría alternativa a la que estudiábamos en las aulas de nuestras facultades, podían decir cosas sumamente impugnadoras de un cierto paradigma dominante en el campo, por ejemplo, de la entonces muy floreciente ciencia política que se obstinaba en recortar su soberanía sobre un cierto campo de fenómenos, los fenómenos de la política, emancipándolos de toda contaminación con los fenómenos de la vida social, de la economía. Y uno leía los artículos de Verbisky y sonaba de una candidez y de una ingenuidad extraordinaria un modo de pensarse la política que fingía que la política era un ámbito más o menos aislado que limitaba al norte con la economía, al sur con la antropología, al este con no sé qué cosa, porque en Verbisky todo eso estaba junto, porque en Verbisky la discusión sobre la democracia era inseparable de la discusión sobre los capitanes de la industria, era inseparable de las discusiones económicas, sociales, clericales, militares. El pensamiento de Verbisky, que es un pensamiento extraordinariamente productivo, me parece que lo es entre otras cosas, porque nos ayuda a desmontar las rígidas divisiones y compartimentaciones profundamente empobrecedoras que solemos incorporar y a veces hasta naturalizar como parte de nuestro discurso académico corriente. Y me parece que allí había una enseñanza muy grande en esos... Yo tengo un especial recuerdo y una especial consideración por los artículos que después Horacio recogió en un libro que a mí me sigue pareciendo un libro extraordinario, pero mucho más interesante que muchísimos de los artículos académicos de algunos académicos que dominaban la escena universitaria en aquellos años, algunos de los cuales le da un palo en este libro Horacio de lo lindo. Y era uno por el que yo tenía particular estima en aquellos años 80 por sus investigaciones sobre la democracia representativa y participativa. Bueno. Pepe Nun. Mortal, es mortal. O sea, yo a Horacio Verbisky quiero tenerlo siempre de amigo, eso quiero decir. Bueno, pero lo que quiero decir es que este libro que quería mencionar se llama La educación presidencial y es un artículo, es un libro extraordinario que recoge muchas de las contribuciones que leíamos de Verbisky en aquellos años en Página 12 y que además tiene, me parece, un hallazgo extraordinario en la caricatura de tapa de Daniel Paz, que es una maravilla, ¿no? Dos velas, no sé si ustedes lo recuerdan, una con la cara de Alfonsín totalmente ya consumida, con un Alfonsín bajito, 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 con cara de triste al nivel del plato en el que reposa la vela y al lado, eniesta, firme y llena de optimismo, una vela plena con el rostro de Menem, pero una mano que peligrosamente se acerca con un encendedor y que anuncia el inminente proceso de agotamiento de esta segunda vela también, ¿no? Es una metáfora sobre la relación entre los poderes políticos y los poderes económicos que me parece que Daniel Paz captó muy bien y que ilustra la etapa de este libro, ¿no? Bueno, digo, me parece que hay aquí algunas discusiones teóricas de lo más interesantes, solo menciono dos asuntos y ya me callo porque iba a hablar menos que esto, me parece que hay un momento muy alto en la conversación sobre lo que podríamos llamar la relación entre los hechos y la conciencia de los actores que lo protagonizan. Esa es una enorme discusión y me parece que la página o el par de páginas que lleva en el libro son páginas particularmente altas. Por supuesto es un tema clasiquísimo de las ciencias sociales o de las teorías sobre la historia. Los hombres hacen las cosas no siempre sabiendo lo que hacen y muchas veces las hacen, como nos enseñaron grandes pensadores del siglo XIX, dos por lo menos, uno llamaba Carlitos Marx, el otro Max Weber, muchas veces las hacen exactamente porque no saben lo que hacen. La revolución francesa la hicieron unos muchachos que creían que estaban haciendo una revolución republicana a favor de la humanidad cuando resulta que estaban haciendo una revolución clasista a favor de la burguesía. Menos mal que se confundieron, dice Carlitos, porque si hubieran sabido lo que hacían no lo habrían hecho. Nadie mata y muere en nombre del cambio de un terrible sistema de dominación del hombre por el hombre por otro terrible sistema de dominación del hombre por el hombre. Y allí Marx celebra que los actores de la historia no sepan siempre lo que hacen porque solo porque no lo saben lo hacen. Una generación después, Max Weber explicó que unos muchachos en el norte de Europa una vez crearon el capitalismo exactamente porque no sabían que era eso lo que estaban haciendo, sino que creían que estaban adorando a Dios. Después resulta que habían fundado el capitalismo y que Dios no existía. Pero era necesario que ellos se hubieran engañado en su momento porque si no, no se habrían levantado durante varias generaciones temprano a la mañana y acostado tarde a la noche y acumulado y acumulado y acumulado para que el capitalismo pudieran hacer. Bueno, me parece que aquí hay una discusión interesante. ¿Cuánto saben los actores de lo que hacen? La cuestión aparece en relación con la dictadura y con la autoconciencia que tenían los militares y los grupos económicos de lo que estaban haciendo. ¿Era insincera la creencia de muchos de esos actores que estaban librando un bravo combate contra la subversión apátrida? Y ahora se dice, no, era sincera. Ellos creían que era eso lo que estaban haciendo, pero lo que estaban haciendo de verdad, uno diría objetivamente, y qué relación hay entre esa objetividad y la subjetividad de los actores. Estaban haciendo todas las cosas al mismo tiempo. Era fundar un nuevo modo de funcionamiento del capitalismo en la Argentina. A mí me parece que es interesante recuperar esta tensión, sobre todo en tiempos en que nuestras ciencias sociales tienden con excesiva frecuencia a apelar al recurso de suponer que las personas que nos conceden amablemente entrevistas a los investigadores sociales son portadoras de la verdad sobre sus propias vidas y sobre los propios sentidos de sus vidas. Eso puede ser el comienzo de una investigación sociológica, no puede ser el final. No podemos creer que la gente es eso que dice en una entrevista qué es. ¿Tenemos que hacer la entrevista? Sin duda. Tenemos que saber también que la gente no sabe bien lo que es, porque si no nos confundimos respecto al sentido objetivo de lo que hacen a pesar de y a veces justo gracias a qué no saben lo que hacen. Y la otra cuestión interesante que aparece en reiteradas ocasiones a lo largo del libro y que me parece que es un gran debate es lo que voy a decir de un modo muy rápido y tengo anotado un montón de cosas, pero voy a ir muy rápido. El problema del Estado. El problema del Estado. ¿Cómo pensar al Estado? De nuevo, este no es un libro de teoría, no hay aquí una teoría sobre el Estado, no aparece citado una sola vez pulanzas en el libro. Uno puede decir, ni falta qué hace, está, es un poco pulanza lo que aquí está en discusión. ¿Cómo pensar al Estado? ¿Cómo pensar la relación entre los actores económicos y el Estado? ¿Cómo pensar la diferencia entre largos momentos en los que en la historia política argentina el Estado pudo ser pensado como un instrumento apropiable y de hecho apropiado por distintos sectores, por distintos actores del capital, para el impulso, para el acompañamiento de políticas que lo favorecían, a momentos en los que el Estado pudo ser pensado, yo diría, para usar una categoría que no sé si uso con la mayor propiedad, al momento en que el Estado pudo ser usado jacobinamente por un grupo que sabía a dónde quería ir, que no necesariamente expresaba a un sector social específico, concreto, con peso en el mundo de la producción y que usó ese aparato del Estado en el que de repente... Otra expresión que yo uso, que es el sí pero. Quiere decir, es cierto, esto es así, pero, y ahí introducimos un elemento de contradicción, y ahí creo que enriquecemos la lectura de la realidad. Es decir, no negamos el hecho afirmado en el sí, pero no nos quedamos tampoco allí, vemos la otra cara de lo que tiene. Y el sí pero, y en relación con el Estado, para mí nunca significó hacerse el distraído, yo nunca me hice el distraído de nada, y espero no hacerme el distraído de nada en el futuro también. Bueno, sobre lo que decía de Pepe Nún, Eduardo, bueno, Pepe Nún, yo leí varios de sus trabajos, lo respeté, lo valoré, lo critiqué, al punto que lo invité a formar parte de la Comisión Directiva del CELS. Y en la crisis del 2001-2002, cuando se produjo el corralito, hubo una reunión de Comisión Directiva, para mí iluminadora, donde Pepe se trenzó en una discusión a los gritos con Carlos Acuña. Porque Pepe planteó que el CELS tenía que tomar la defensa de los ahorristas atrapados en el corralito. Y Carlos Acuña no podía, nadie podía creer lo que escuchaba, pero Carlos lo expresó maravillosamente bien, y dijo, pero vos te pusiste a pensar si nosotros defendiéramos a los acorralados y tuviéramos éxito, ¿quién pagaría esa cuenta? Es decir, tenía una visión, Carlos, que tiene una formación social cristiana, tenía una visión de la relación de clases mucho más clara que la que tenía un teórico marxista como Pepe Núñez. Y son las cosas que uno ve, las contradicciones constantes con las cuales hay que aprender a convivir, y que requieren de una gran humildad, de una gran modestia, de saber que uno está siempre aprendiendo, que seguramente comete muchos errores, y que hay que estar dispuestos a corregirlos. Muchas gracias. Me parece que se me adelantaron los dos y quedé hacia el final y sin no sé cuántas cosas que decir. Por ahí también contestar un poquito algunas cosas que dijo Eduardo, retomarlas, pero antes quería agradecerle no solo a Eduardo por la lectura, sino también a Pía, con María Pía, que siempre es una amiga muy próxima con la que estuvo también próxima cuando armamos el libro y la invitación a Pía y a Eduardo, que están dentro del círculo de selecto de lectores internos ideales que uno tiene cuando escribe, digamos. Amigos que conoce hace mucho tiempo, que a los lee, que les interesa mucho saber cómo va a ser leído un texto que uno escribe. Así que para mí, muy agradecido, muy contento por la invitación y por la lectura de Pía y de Eduardo. Es cierto que la diferencia la acentuo yo, digamos. En parte es porque me parece espantosa la manera de aproximarse a figuras tan públicas como Horacio desde el lugar de la admiración pura, de la persona que se le tiene que dar la razón de por sí. Me parece que la manera de trabajar es más bien intentando que la diferencia aparezca. La diferencia por muchas razones, pero también metodológica, digamos. En cuanto sea obligar al pensamiento, que fuerce. En ese sentido, puede ser que la diferencia no sea exactamente ideológica. Estaré de acuerdo con Eduardo, que no sabría explicar qué es una diferencia ideológica. Si está esta diferencia bien clara que planteó Eduardo de las generaciones, cuáles son los acontecimientos políticos que lo marcan a cada uno y que hacen que uno piense. Pero creo también que está la importancia de haber afirmado posiciones diferentes en una coyuntura. Creo que eso sí que es interesante. Me refiero al kirchnerismo, a la lectura de lo que pasó en el 2001 y a lo que pasó durante el gobierno de Néstor y Cristina. A mí me parece que poder plantear esas diferencias tienen hoy una importancia estratégica mayor, justamente porque no estamos en esa coyuntura. Entonces podemos volver a esa coyuntura con un método, que creo que es el diálogo, la conversación, no la conversación concesiva, autocomplacente, sino justamente empezar a evaluar qué fue lo que cada quien puso de sí para tratar de entender o alinearse o pensar o entusiasmarse con unas cosas o decepcionarse de otras, también pensando en lo que viene en este momento, en esta coyuntura del triunfo de las derechas y de la necesidad de construir momentos de ruptura, de resistencia con lo que estamos viviendo. O sea, me parece que ahí poder recobrar lo que se vivió en los últimos años. Con el método de la conversación puede recomponer líneas políticas entre personas que podemos compartir en general una idea de enemistad histórica en la política argentina. Si hablamos del 55 para acá, van a ser muchas las coincidencias. ¿Quién es el enemigo? Eduardo decía recién bien que por ahí uno lee las cosas de Horacio Barbicki y no se va a encontrar tanto con la cuestión del 2001 y los movimientos sociales, si se va a encontrar con la historia de la derecha argentina, con las fuerzas armadas, con los grupos económicos y sobre todo con el papel de la iglesia a la que dedicó cuatro tomos que a mí me parece que es la obra principal de Horacio, que es la historia política de la iglesia argentina, que va de Roca a Kirchner. ¿Y qué es una historia de la Argentina? ¿Qué es una historia de la Argentina contada? Desde la hipótesis de que la iglesia argentina es la institución que reguló espiritualmente la dominación de los sectores populares y rigió las doctrinas represivas del siglo XX. Y que además es un libro muy gramsciano. Para los que nos gusta la filosofía política o las ciencias sociales hay una lectura muy fina de Gramsci, de retomar todas las intuiciones de Gramsci sobre la iglesia. Digo, hay cosas que es cierto que son de la generación de Horacio, preocupaciones de Horacio, pero que yo creo que las generaciones actuales tenemos que heredar como archivo, como saber. Más cuando de esa iglesia sale un papa. Y más cuando de ese papa es protagonista de la historia política actual. Y composiciones que son muy complejas de lucidar. El capítulo 6, que está a la mitad del libro, es un intento de trabajar lo que está en esos cuatro tomos de Horacio, más un trabajo inédito que Horacio tiene, que es prácticamente una biografía política de Bergoglio, más una discusión sobre el hecho de que este papa, que cuando fue jefe de los jesuitas hizo una cantidad de cosas que Horacio denuncia con documentación y hoy asume posiciones con las que todos simpatizamos. Entonces, ¿cómo se hace para simpatizar con alguien que, más que con alguien, con unas posiciones políticas sostenidas por alguien en quien no se confía? Ese tipo de cuestiones que me parecen muy importantes para las generaciones que no tienen tan fresca toda esa historia, que no conocieron de primera mano toda esa historia, que todo esto vuelva a presentarse como preocupaciones que podemos tener generaciones que no hemos tenido que confrontarnos tanto en tiempo presente con esas instituciones como siendo en su peor cara. Sí, yo recuerdo en las marchas de las Madres del Pase de Mayo, por supuesto, pasar por la catedral y cantar Iglesia, basura, vos sos la dictadura, y saber bien por qué estábamos cantando eso. Y también pasar con el movimiento de mujeres y volver a cantarlo y saber por qué. Hay una continuidad que a mí me parece muy interesante entre ese archivo y lo que es el protagonismo de los movimientos sociales hoy. Y me parece que también hay una disputa por los movimientos sociales hoy, entre tendencias políticas que están vivas, y yo creo que en el diálogo con Horacio eso también va cuajando, va madurando. Cómo se articula una agenda de movimientos sociales, de organizaciones populares, y una agenda sobre qué es la derecha argentina, cómo está formada, de dónde salen sus cuadros, qué tipo de poder esgrimen, cómo van cambiando sus estrategias. Me parece todos temas que para cualquier militante hoy, de la izquierda, del autonomismo, del kirchnerismo, etc., son de primer nivel. O sea, creo que el libro en ese sentido está hablando de un arco muy grande de personas, de compañeros o de compañeras, más allá de las posiciones que hayan tenido en la coyuntura, digamos, del kirchnerismo. Así que el desacuerdo para mí es productivo. Eso quiero decir. La diferencia es productiva. Y como dice Horacio, también es productiva un tipo de amistad política que se fue generando, porque cuando esta discusión avanza también se van armando complementaridades, o sea, se van armando conciencias más claras de por dónde está pasando el enfrentamiento hoy. A mí me parece que reivindico un poquito el tema del 2001. No tanto o no solo por ser la coyuntura inicial en la que uno... Tampoco tal inicial en mi caso, si yo militaba desde el fin de los 80. Y esto, digamos, la experiencia en la Facultad de Ciencias Sociales donde conocí a Pia y a Eduardo, que fue muy rica, fue anterior al 2001. Pero sí, en el sentido de que creo que se podría decir, por lo menos para mi generación, el menemismo es el asunto. O sea, el peronismo esperado que viene con la cara neoliberal, y que viene con el indulto, y que viene con las privatizaciones. Y que se suponía que iba a encontrar una respuesta en un progresismo que iba a ser la alianza, y que no solo no dio ninguna respuesta, sino que empeoró las cosas. O sea, que la respuesta a esa... Digamos, a esa aparición inesperada para algunos de nosotros del peronismo en el año 89-90 con la cara menemista, privatizadora, indultadora, la dan los movimientos sociales. En el 2001, en el año 99, en el año 2000, en el año 2001. Y los movimientos sociales ahí no son un partido político. Son nuevas formas de protagonismo social. Que no tuvieron la capacidad de producir una teoría política propia, pero que hicieron la tarea que ningún partido político ni ningún grupo político del momento supo hacer. que es darle el corte a esa experiencia de legitimación de una sociedad neoliberal por la vía de la justa y la represión. Para mí eso es un tema importante, porque cuando después viene... Es un fenómeno regional del que estamos hablando. Podemos hablar del 2001 argentino, pero del 2001 al 2006 podemos hablar de Bolivia, podemos hablar de Brasil, podemos hablar de Venezuela, podemos hablar de Argentina, podemos hablar de una buena parte de América Latina. gobiernos que son llamados progresistas o son llamados populares, pero yo creo que lo pueden ser llamados si tienen conciencia esos gobiernos, de que esos gobiernos no son necesariamente los que protagonizaron el enfrentamiento con la etapa anterior, sino que son los que leen bien la apertura que el movimiento social les abre. Y a mí me parece que ahí se abre una secuencia que a mí me sigue pareciendo muy relevante y muy importante. Es la capacidad que tienen los movimientos sociales o los movimientos populares de abrir agenda, de proponer formas de liderazgo, de proponer lenguajes, de proponer problemas que no siempre el tiempo político del gobierno quiere asumir o puede asumir. Es el caso, por ejemplo, de las luchas contra el neo-extractivismo, pero también el movimiento de mujeres durante el gobierno de Cristina con el tema del aborto. Es decir, esa capacidad que tiene el movimiento popular de abrir la escena, de plantear cuáles son los antagonismos y también de dirigirse al poder político pidiéndole que tome posesión, pidiéndole que lidere, pidiendo, en todo caso, que se haga cargo, que sea más poroso a esas demandas y menos represiva en sus formas. A mí me parece que ahí está una parte de lo que podríamos llamar la actualidad de ese proceso, que es un proceso viejo, un proceso antiguo, el 2001, etc. Pero hay algo de eso que cuando vemos hoy la CT, cuando vemos el movimiento de mujeres, cuando vemos toda la experiencia de nuevas sindicalizaciones, de trabajadores que no están en convenio. Es decir, me parece que hay mucho movimiento social en América Latina que no se lo puede entender sin esa historia y que son protagonistas del proceso político sin el cual es difícil saber qué haría Cristina de vuelta en el gobierno o qué haría el PT eventualmente en un gobierno si logra sobrevivir y logra constituirse una alternativa a Bolsonaro. Es decir, cómo se va recogiendo la dimensión de antagonismo social desde la dimensión más clásicamente política. Eso me parece un tema fundamental. Yo creo que en vida de perro una cosa que es importante es la reivindicación de la investigación, de la investigación política. Creo que Eduardo ya nombró Walsh-Berbisky, digamos, esa relación que va de prensa latina a también a la literatura de investigación pero también a la actividad de inteligencia en las organizaciones revolucionarias y también a la prensa clandestina en la época de la dictadura y también a Horacio, presidente del CELS. Los organismos de derechos humanos son también núcleos de investigación. El tipo de periodismo político que puede recoger esa investigación también me parece que está hablando del movimiento social porque el movimiento social también son retazos de inteligencia colectiva. Son retazos capaces de producir sus investigaciones sobre los conflictos sobre los poderes sobre las formas de protagonismo. Ahí de vuelta creo que es un libro de un periodista pero no lo reduciría a Berbisky como periodista. Diría que hay una escuela de investigación política que en Argentina tiene muchas décadas y que tiene, digamos, que hay mucho que tomar, que hay mucho que aprender de esa dimensión de investigación política desde el punto de vista de los movimientos sociales. ¿Qué más decir? Lo último, lo que decía Eduardo del Estado. Para mí la pregunta es si el problema central sigue siendo caracterizado al Estado o el problema central se volvió caracterizado al neoliberalismo. Es decir, un neoliberalismo que logra sobrevivir incluso cuando el gobierno no es neoliberal. Esa sería para mí un poco la pregunta. ¿Qué pasa cuando Álvaro García Linera dice estamos en Bolivia protagonizando un cambio de descolonización, un cambio popular y sin embargo los sectores que incluimos en el consumo se comportan como neoliberales? ¿Qué pasó en la Argentina con eso? ¿Qué pasó en América Latina con una subsistencia del neoliberalismo que no necesita estar al mando del Estado para producir comportamientos sociales, formas de percepción, acumulación económica? ¿Cuál es la eficacia del neoliberalismo y qué significa ser política no neoliberal? A mí me parece que esa es una preocupación fundamental. Y en ese punto la cuestión de los derechos me parece que hay que reabrirlo. Tengo muchas dudas de que el Estado pueda ofrecer derechos si esos derechos no son conquistados, apropiados por dinámicas sociales, por sujetos sociales que también son ya parte de esta lucha política en el sentido de que tienen también la responsabilidad de preguntarse qué derechos, qué reglas, con qué fuerza defenderlos y qué tipo de articulación estaría con el Estado cuando el Estado lo tienen los amigos y cuando lo pierden los amigos. Me parece que ahí hay un problema de politización de los movimientos sociales o de la sociedad que no puede solamente reducirse a un Estado que da derechos, aunque tiene que aprovechar todos los derechos que da el Estado y toda la retórica de los derechos. Bueno, nos fuimos un poco de vida de perro, me parece como una discusión que Eduardo planteaba. Para mí es importante también decir que la elección de un libro de conversaciones con Horacio Berbisky no tenía tanto que ver con una investigación sobre Horacio Berbisky como personaje, sino la elección de un interlocutor que reúne algunos rasgos que creo que todos conocemos y que hacen de él un interlocutor bastante ejemplar, bastante ideal para hacer este recorrido por la historia argentina que intenta entender un poco lo que decía Eduardo, qué es lo que pasó para que los movimientos sociales terminemos en Bolsonaro y Macri, digamos, y que es no solo el rigor informativo de Horacio que es muy reconocido, sino un problema de templo, de carácter que a mí me gustaría resaltar, que es esta actitud un poco anti-progresista de no deprimirse cada vez que las cosas andan mal en política. Esta actitud de estar semana a semana relativamente con este rasgo espinozista de decir, ni llorar, ni reír, comprender, estar ahí produciendo conocimientos útiles como decía Benjamin, esa actitud de mantenerse, me parece que ahí hay algo muy interesante y que entra en relación con actitudes que muchas luchas tienen que tomar en momentos negativos de retroceso, digamos, el no hace el lujo de deprimirse y volverse a la vida privada, a los negocios privados. Creo que hay un carácter ahí de Horacio que también hacía necesario un libro en el que la aparición de Beruigi quedarse desmarcada de todo un género literario que existe contra Beruigi, de los Gabriel Levinas y otros, que estos años lo que han hecho es intentar impugnar a Beruigi con una serie de falacias más que discutir sus investigaciones. Pero también por ese lado me parecía que el libro tenía importancia, que es rescatar no tanto la figura de Beruigi, sino algo así como diríamos el método de Beruigi, un método que al final el libro no logra elucidar, pero que intenta, el método de trabajo y volver a poner el método de trabajo como algo a heredar y también a proponer a la derecha que tenga la capacidad de discutir argumentos, que tenga capacidad de discutir datos, que tenga capacidad de discutir informaciones, más que estar sacando denuncias como las que todos hemos sabido que los últimos años hubieron encontrado la ciudad. Bueno, fue un poco desordenado para acá y seguiremos conversando. No sé cómo está previsto, si es que está previsto, pero me imagino que este es el momento que tienen que hablar de ustedes. Gracias. 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 Yo no conozco demasiado la situación de México, no quiero arriesgar demasiadas opiniones. Está claro que el hartazgo de la política tradicional se expresa en México de una manera distinta que en Brasil. López Obrador no es un outsider como tampoco lo es Bolsonaro. Pero además López Obrador no lo pretende, no lo simula, Bolsonaro sí lo simula. Un poco como a la manera de Menem, que era un dirigente político tradicional, pero que se presentaba a sí mismo como si fuera un astro del deporte o del show business. Se relacionaba con el colectivo social desde esa fantasía. Bolsonaro es diputado hace 28 años. Es realmente un hombre del sistema político y sin embargo se presenta como un outsider. López Obrador también es un hombre del sistema político, pero es dentro del sistema político un hombre que impugnó el funcionamiento de ese sistema y que buscó de alguna manera recuperar algunas banderas, algunos valores que estuvieron en el origen del PRI. en la revolución mexicana de la década del 10, en la nacionalización de los recursos naturales en la época de Lázaro Cárdenas, antes de que se produjera la burocratización, la estatalización abusiva, que terminó haciendo del PRI un partido despreciable. Frente a eso hubo un primer intento de salida por el lado del liberalismo con la elección del presidente de Coca-Cola como presidente. Si Fox era el presidente de Coca-Cola y Calderón era el Opus Dei. Y Peña Nieto es difícil calificarlo porque es un engendro del marketing, de la publicidad, de la televisión, de todo ese mundo que le apasiona a Beatriz Sarro, de los celebrities. López Obrador en cambio, digamos, llega impugnando el funcionamiento del sistema, el fraude que privó de la presidencia al hijo de Cárdenas, a Cotemoc. Cotemoc vino a Buenos Aires un poco después de la elección robada y hubo una reunión, un desayuno con él organizado por Chacho Álvarez y gente del Frepaso. Y realmente me pareció que Cotemoc me pareció muy buena persona, pero muy corto, muy sin garra para luchar, para pelear. Estaba muy cómodo con el Frepaso, por cierto. En cambio me parece que López Obrador tiene una cosa más aguerrida, más peleadora. Ahora, hasta ahí esto es un desarrollo positivo. Pero va a asumir la presidencia dentro de dos meses, un mes y medio. Y ahí se verá qué puede y qué quiere hacer. Está la frase famosa de Alfonsín, ¿no? Bueno, ojalá este López Obrador se la plantea al principio y no al final. El querer, el poder y el saber. Digo, es un rasgo noble de Alfonsín reflexionar sobre lo que no quiso, no supo o no pudo. Pero es una nobleza que yo preferiría que nos la hubiera ahorrado y que esas preguntas se las hubiera hecho antes. Y espero que se las haga antes López Obrador y que encuentre mejores respuestas. Gracias. 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 Yo tengo un amigo que es un pastor protestante que fue presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, que es el sector minoritario progresista. Y él es muy humorista y se refiere a los peste costales. Están divididos, digamos, está la FAYE, la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, y está ACIERA. ACIERA es la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas, que es el sector más reaccionario, el que bautiza a Olmedo. No sé si vieron la interpretación genial de Olmedo. Dice que fue una señal de Dios. ¿Por qué? Dice, bueno, porque no se lastimó a nadie cuando se les hundió el palco. Y son los que han militado primero por las dos vidas y después por con mis hijos no. Y que es el sector que participó en la campaña de Bolsonaro en forma muy activa y que tiene una implantación en la Argentina de la cual recién ahora tomamos conciencia. Yo me acuerdo cuando Menem fue electo presidente, de golpe se hizo visible en la Argentina la colectividad árabe, de la cual no había conciencia de la magnitud, de la extensión y de la importancia que tenía. Bueno, pasa un poco lo mismo con la elección de Bolsonaro. A partir de ahí se toma conciencia de lo que significan las iglesias evangélicas y la penetración que tienen. Bueno, para mí no es una novedad. Hace ya, en la época, durante el gobierno de Menem, yo escribí una nota que se llamaba Ya libres hoy y la bajada era vida y muerte de un cuentapropista de 12 años en la Argentina del ajuste. Era un pibito que vivía en Lanús con su familia, un asentamiento, y todos los días salía con el papá. Se iban desde Lanús, ahí en Lanús iban a una fábrica de vidrios y compraban vasos y jarras y se tomaban un colectivo y después un tren y las vendían en la zona oeste, en Merlo, en San Antonio de Padua, y después volvían a la casa y vivían de eso. Y un día el nenito fue solo y lo atropelló un colectivo y lo mató. Entonces yo fui a ver a la familia, reconstruí toda la historia y publiqué esa nota que está entre las notas que yo más valoro de lo que yo he escrito. está incluida en mi libro Hemisferio Derecho. Y ahí la familia cuenta que este chiquito era tartamudo, pero que solo no tartamudeaba en la iglesia cuando cantaba. y ahí cantaba un himno que da título a la nota donde decía ya libre soy. Y era una iglesia evangélica que para esa familia era importantísima. La salida del domingo a la iglesia le daba sentido a toda la vida y a todo el sufrimiento que ellos tenían. De modo que para mí no es una novedad, pero lo que sí uno ve es el peligro que eso implica, el manejo económico que tienen, esa idea calvinista respecto de la relación con el dinero. Una actividad central, y eso lo he visto hace años, lo vengo viendo, una actividad principal del culto es la recaudación, el pedido de dinero. Y la gente se exalta con eso y aporta dinero y ellos construyen un imperio con eso. Me parece un tema a tener muy en cuenta, hay que estar muy atentos. En las cárceles, por ejemplo, eso hace años ya que sabemos la penetración que tienen en las cárceles. El servicio penitenciario les delega la gobernabilidad de las unidades donde ellos están porque mantienen una disciplina absoluta. No hay violencia. No hay violencia del tipo que hay en otras unidades de presos contra presos utilizados por el servicio para una gobernabilidad siniestra de los penales. Ahí hay otro tipo de violencia que tiene que ver con el disciplinamiento por el rezo. De modo que es un tema que se viene insinuando en la sociedad argentina hace muchos años y ahora hay que verlo con más atención porque estas movilizaciones en la 9 de julio, primero contra la derogación de la clandestinidad del aborto, luego contra la ley de educación sexual integral, tienen allí un protagonismo muy fuerte. en alguna medida superior al de la Iglesia Católica. Si bien la Iglesia Católica viene surfeando esa ola desde hace muchísimos años y Bergoglio ha tenido como presidente de la Iglesia Argentina la enorme inteligencia de resignar los símbolos clásicos del triunfalismo católico y rodearse de judíos, de protestantes, de musulmanes como primos interpares. Y ha conseguido, digo, por un lado eso es muy positivo, muy positivo. La verdad esa oración en el muro de los lamentos de Bergoglio con su amigo judío, su amigo musulmán y su amigo protestante es lo mejor que ha hecho en su papado a mi juicio. y además es una exportación no tradicional de la Argentina, que es el único país del mundo donde no hay conflictos entre árabes y judíos. Si son colectividades excluyentes en el resto del mundo. En la Argentina no, en la Argentina directamente no hay ni conciencia de que uno es árabe y el otro es judío. No existe ese tema. Ha sido una de las políticas más exitosas del liberalismo decimonono, ¿no? Con todas las críticas que se puede hacer, la idea del crisol. Pero acá funcionó. En Estados Unidos no funcionó. En Estados Unidos son comunidades separadas, incompatibles, no se mezclan. Acá nadie se pregunta. Yo tengo una hija, por ejemplo, cuando era chica, le daba mucho por el chat con gente de distintos lugares del mundo y se había hecho amiga de un islandés. Y el islandés estaba, bueno, Islandia es una de las sociedades más homogéneas del mundo, justamente, ¿no? El contraste era evidente. Y al corresponsal de ella le impresionaba muchísimo las descripciones que ella hacía de la Argentina, ¿no? De cómo judíos y católicos y... La mejor amiga de mi hija, que es judía, es una chica palestina, de familia palestina, la mejor amiga. Su mamá, la mamá de mi hija, es católica, pero el papá es judío. El islandés estaba desconcertado y decía, pero qué difícil debe ser. Y no es nada difícil. Nosotros sabemos que no es nada difícil. Es la cosa más natural del mundo. Pero, por otro lado, tiene una cosa inquietante, que es, de alguna manera, la Iglesia Católica encuentra una transfusión de sangre para revitalizarse con esas relaciones. Sí, pero, ¿no? Como decíamos antes, a grosso modo es positivo. Bueno, espero que esté contestada la pregunta. Gracias, señor presidente. Yo, señor presidente. Bueno, gracias. Yo quería preguntarle... ...de las cosas que nosotros tenemos en este momento... ...es muy atípico, ¿no? Porque, de ciertas circunstancias... ...han sacado decenas presidentes, y sin embargo, nosotros continuamos con los mismos presidentes... Y estamos frente a una situación social muy difícil. ¿Usted cree que puede llegar a difundar a un futuro cercano? ¿Cómo que cree que puede difundar? Frente a una situación difícil política que tenemos en este momento, ¿Usted cómo ve el futuro de Argentina en el sentido de la política? ¿Esto termina bien? ¿Terminan en el 2001? No, no creo que en el 2001, pero en algún sentido va a ser más suave, en otro sentido puede ser peor incluso. Yo me acuerdo cuando comenzaba la vida política de Eduardo y de Diego con Alfonsín, el ministro Trócoli, hablando de la deuda externa, dijo que hay que tener conciencia que esto va a condicionar la política argentina durante 25 años. Y me pareció una exageración de 25 años. Bueno, los 25 años después del 83 pasaron en el año 2008. Y por supuesto que seguía condicionando. Bueno, y esa deuda de entonces era nada en comparación con la que va a dejar en el actual gobierno. De modo que el condicionamiento va a ser brutal, brutal. Ahora, yo creo que la sociedad argentina tiene reservas políticas, políticas, organizativas, como para enfrentar esa situación con posibilidad de éxito. Éxito relativo, por cierto. Pero, por un lado, la existencia del sindicalismo en la Argentina, que es un fenómeno sin parangón en la región. Estamos muy acostumbrados a cuestionar los modos burocráticos, la corrupción y que además es una crítica justa, legítima y necesaria. Pero también hay que reconocer que ese es un factor de resiliencia frente a los avances del neoliberalismo que se expresa a pesar de esas conductas y de esas prácticas. Digo, en la década del 80, del 90, nosotros desde la CTA denunciábamos al sindicalismo empresario, que era parte necesaria del neoliberalismo. Pero al mismo tiempo, otros sectores del sindicalismo permitieron resistir esas políticas y sobre todo en esta época, en esta tercera oleada del neoliberalismo, la primera la de la dictadura y Martínez Dios, la segunda la de Menem y Cavallo, y la tercera ahora, sin desmerecer lo que decía Diego de los hábitos neoliberales que persisten aún cuando el gobierno no lo sea, lo cual agrava la situación. Pero en esta época, digamos, los paros generales que la CGT ha hecho, el reconocimiento de las nuevas realidades sociológicas, de la emergencia de nuevos actores, de nuevos sectores, el acercamiento entre las centrales sindicales, entre la CGT, la CTA, los movimientos sociales, la CETEP, con todas las discusiones que hay de por medio. Por ejemplo, yo la semana que viene voy a hacer un debate sobre el tema del asistencialismo y de la relación de los movimientos sociales con el Estado con un dirigente del Movimiento Evita y uno del Frente Milagro Sala por el Trabajo y la Dignidad. La propia idea de la economía popular es una idea a discutir. Hay compañeros que dicen que no existe la economía popular. No existe, eso es un invento. Lo que existe es el subsidio estatal, no la economía popular. Eso no es economía popular. Y hay que tener cuidado con la perpetuación de eso. Hay que tener cuidado con no consentir que una cosa que es necesaria y que es un alivio en momentos de extrema necesidad se convierta en el modo de relación del Estado con el Movimiento Popular e implique la resignación de algo mucho más importante. Son temas que están en debate, que están en discusión. Me parece que en los viajes que hemos hecho para presentar el libro a mí me gustan mucho esos viajes porque uno tiene la oportunidad de percibir qué está pasando en los distintos lugares del país. Y por ejemplo, en Santa Fe y en Mar del Plata hemos visto un proceso de unificación de las luchas populares extraordinario. Donde cuando presentamos el libro en Mar del Plata la invitación, la presentación fue organizada en forma conjunta por la CGT regional, la CTA, la Universidad Nacional y los Movimientos de Derechos Humanos de Mar del Plata. E incluso cuando estábamos terminando una actividad viene un fotógrafo para sacar una foto y el secretario general de la CGT dice no, no, esperen, esperen para la foto. ¿Dónde están los de la CTA? Y los llamó para la foto. Son realidades nuevas que están ocurriendo en el país. Hay además una clase obrera joven que no se crió con miedo. Trabajadores de 30 años, de 35 años, de 40 años que no tienen miedo. Por supuesto, la desocupación disciplina, la represión amedrenta. Pero hemos visto, por ejemplo, los episodios en la Plata del astillero. Les tiraron con todo y no se movían. Iban y volvían y aguantaban a pie firme la represión. Es un hecho importantísimo. Y si el gobierno está en la situación difícil que está es por toda esa resistencia que ha habido. Cada medida que han impuesto ha sido resistida, se han visto obligados a negociar, se han visto obligados a demorar la aplicación de las medidas, lo cual tiene mucho que ver con el episodio que se desata a partir de abril y que no ha terminado de la volatilidad cambiaria, la corrida y la puesta en evidencia de que este es un gobierno no sólo de los intereses que ya sabemos, sino además de incapaces. Incapaces de manejar la situación, aprendices de brujos que han desatado una situación que no saben controlar. Hoy, esta tarde, la calificadora de riesgo Fitch, que es una de las tres grandes del mundo, le bajó la calificación a la deuda argentina a negativa. Ya se la había bajado hace unos meses de positiva a inestable y ahora se la bajó a negativa. Cristiano Ratazzi acaba de decir el mercado no le cree más a Macri. Bueno, eso es gracias a la resistencia popular, eso es gracias a la lucha popular. Ahora, hay que ver la capacidad que haya para que todas esas luchas sociales que ocurren en todos los barrios, que ocurren en todos los lugares de trabajo, que es una característica de la sociedad argentina y de la actualidad, qué capacidad hay para plasmar eso, primero, en una oferta electoral con aptitud de triunfar, y segundo, una vez que haya triunfado, con capacidad para enfrentar los desafíos por venir. Yo tengo mi opinión, pero creo que mi opinión no es lo más importante. Creo que lo más importante es definir cómo veo las distintas alternativas, y así la veo. En relación a la relatoria de las iglesias evangélicas, evidentemente opera con el plazo cerrado, ya sea en las cajas, con las cárceles, y que sea directamente como al alma de la gente, ¿no? Por eso que he comentado, salvan vidas y logras son vidas, de personas que están en la vida de extremos, pensando iglesias, católicas, católicas, romanas, sindicatos, Estado, digamos, las formas de organización política más tradicionales, se puede armar con una arquitectura del poder. ¿Cuál es la arquitectura del poder de las iglesias evangélicas con este modo operatoria tan reticular y tan productora de a la vez de individuos, colectividades que adoran a un ser que se dure en otro lado? ¿Cuál es la arquitectura del poder? ¿Con qué decir quién más me da? Tal vez Diego o Eduardo tienen la respuesta. Este tipo de preguntas son las que yo le pedí a Diego que no me hiciera. Dale más directo, Marisa. ¿Qué querés saber? Porque no creo que podamos ir acá. No es una preocupación muy genuina, ¿no? Porque como que vuelve como que la hegemonía hoy estructura por otro lado, pero quienes dominan la extracción que nos trae el poder hoy. Si antes era fácilmente identificable, digamos, ciertos actores productores de subjetividad, productores de... Hoy en día pareciera que están más difusos y para la militancia, para el activismo, para el pensamiento y para las resistencias, en esto que antes decía Diego, ¿cómo hacemos para articular los movimientos de resistencia con una lectura acerca de la economía? ¿No? ¿Cómo hacemos cuando se nos aparece en un momento de máxima concentración una operatoria política cultural de extrema reticularidad, ¿no? A partir de las iglesias evangélicas. Y ese enorme poder que tienen, es enorme. ¿Cuáles son las articulaciones con la iglesia católica? ¿Si tienen acumulaciones o no con los ejemplos imperiales? No sé, de verdad es una pregunta y una preocupación desde el activismo feminista, desde la Universidad Nacional de Gnóstico Sarmiento como un poco de resistencia, no a la agresión de las derechas. Tienen esa articulación y sin duda la tienen. Además, el desarrollo creciente de las iglesias evangélicas en Latinoamérica ha sido fomentado explícitamente y con inversión de dinero por parte de los organismos de seguridad de Estados Unidos a partir del Concilio Vaticano Segundo, de la reunión del CELAM en Medellín y de el surgimiento de movimientos de liberación de inspiración católica. El diario Wall Street calificó una de las encíclicas de Paulo VI como marxismo recalentado y las las definiciones estratégicas eran que había que quebrar eso. Tuvieron sumo éxito la iglesia con su la iglesia católica con su habilidad para la supervivencia se tomó una pausa de 50 años que tranquilizó a Wall Street apoyó en la Argentina la última dictadura y después bueno intenta digamos recomponer su relación con el movimiento popular y está teniendo un éxito verdaderamente impactante en esa recomposición de modo que yo estoy atento a este crecimiento que vos llamás reticular de las iglesias evangélicas pero no quito el ojo de mi preocupación por la iglesia católica apostólica romana que me parece que en la Argentina sigue siendo el fenómeno central las iglesias evangélicas son digamos la estrella en ascenso que hay que observar con atención pero aquí el núcleo duro de la dominación ideología de la dominación está en la iglesia católica que tiene una enorme habilidad para camuflarse para infiltrarse en distintos lugares para condicionar para adoptar el lenguaje y los modos este que en realidad quiere controlar y desviar ¿no? ¿Qué posibilidad de que se ajuste el peronismo en un frente amplio en contra de amplia? Me parece muy amplia esa posibilidad el gobierno está tratando de impedirlo el gobierno procura dividirlo para que no se produzca pero me parece que que hay una fuerza de los hechos que se está imponiendo al respecto y que es cierto que en un proceso electoral que va a ser muy reñido no hace falta que la para el gobierno para que el gobierno saque ventaja no hace falta que la división sea tajante en dos bloques basta que te quiten el 5% y digamos la candidatura de Randazzo en la elección del año pasado tuvo ese 5% no más pero si se lo hubiera sumado a los 37 de Cristina no hubiera ganado Frankenstein para seguir un paso más adelante con esto sobre todo tiene una consideración el hecho de que se presentó la precandidatura por ejemplo de Felipe Solá que aparentemente desde el periodismo en algún sector de periodismo se viene planteando como la alternativa peronista frente a Macri digamos Felipe Solá es una persona que en los 90 que se yo dejó entrar nada más sin a América Camusanto que estaba todos muertos encima como gobernador esa sería la alternativa al peronismo es lo que quisieran algunos compañeros pero yo no le veo potencialidad digo no me imagino que no me imagino que haya un consenso general de que Felipe sea el candidato y no me imagino que tenga posibilidad de ganar una interna si no hay ese consenso de modo que no me preocupa demasiado me quedo en esta iglesia que está hablando de esta actividad en esta actividad la duda que presenta acá Francisco porque el hecho del año 75 76 una iglesia del barrio donde está pegado Polito Máquina que se llamaba Jesús Obrero nos cambió el nombre por San Francisco Javier con cuestiones políticas y también tenemos desaparecido en el barrio y que nosotros teníamos una asociación intermedia donde practicamos fútbol y donde le pedimos a él enseñar el catecismo en esa misma entidad él se negó ese catolicismo que dice catecismo fútbol y después lo vemos su regresión apoyando el fútbol participando y después lo hizo para nosotros realmente es un milagro de las posiciones que tengas y también un acosicionamiento de lo que estaba pasando en este mundo y si la iglesia católica o el barrio también podría cambiar de posición como ya ha pasado y eso es una duda que tenemos sobre la iglesia la iglesia católica lleva la iglesia católica lleva 13 décadas tratando de desviar la marcha del movimiento obrero y del movimiento popular hacia sus propios fines desde la encíclica Rerum Novarum de León décimo tercero en adelante la idea de un poder alternativo a lo que fue el liberalismo y a lo que fue el marxismo esto se repite regularmente en la historia de la iglesia católica con la encíclica cuadragésimo ano de 1930 cuando se cumplen 40 años de la de León 13 después hay una de Juan 23 después hay una de Juan Pablo II y ahora viene Bergoglio y es siempre la misma operación siempre tratar de digamos adoptar ciertas políticas de defensa de los más débiles de los más castigados de los más vulnerables pero desviarlos de una vía revolucionaria para que vuelvan al rebaño me parece que la operación de Bergoglio es claramente esa en este momento él es el disciplinario contra la teología de la liberación en la década del 70 en la Argentina y hoy se entrevista con Gustavo Gutiérrez asume una retórica teológica mucho más próxima a la teología de la liberación de lo que fue su posición hace 40 años y me parece que la operación me cesa y va en esa dirección muchas de las cosas que él plantea eso yo lo lo he dicho en distintos lugares y lo repito ahora yo comparto muchas de las cosas que él plantea lo que no tengo es confianza en él no digo la historia de lo que él hizo en la Argentina en aquel momento requeriría una revisión crítica para ser creíble y él no ha hecho esa revisión crítica ha dicho bueno yo era muy joven el momento era difícil tuve actitudes autoritarias pero tiene una maquinaria de difusión puesta al servicio de la glorificación de su conducta uno puede discutir su relación con los curas del barrio Rivadavia con con Yorio con Jalix se puede discutir digamos Alicia Oliveira por ejemplo me decía que él trató de salvarlos él dice lo mismo Yorio decía que él los entregó Jalix decía que él los entregó bueno se puede discutir dentro de esos dos posiciones extremas cuál fue exactamente su posición pero lo que está claro es que su posición era antagónica con la teología de la liberación con la participación de los sacerdotes en las luchas populares y bueno estas cosas que vos decís y hoy se plantea digamos la serie esa que hicieron en Netflix sobre él el libro de de Nelos Cabo el periodista italiano la lista de Bergoglio lo plantea como un héroe de la resistencia yo estoy dispuesto a admitir en una discusión que él en algún punto de su conciencia pudo pensar que al decirles que abandonaran el barrio estaba salvándoles la vida puede ser pero no me vengan a decir que es un héroe de la resistencia porque eso es falso y el documental ese de Netflix yo señalé diez puntos de inexactitudes y el guionista me respondió que bueno es una obra de ficción no se trata de que cada cosa sea exactamente así como fue nos interesa sobre todo el rol actual de Bergoglio en el mundo sí pero la película era sobre sobre la década del 70 lo presenta a él joven y distorsiona totalmente el libro de Nelos Cabo la lista de Bergoglio se refiere creo que son diez casos en los que él salvó gente siete son anteriores al golpe siete de los diez pero no lo dice son anteriores al golpe formaban parte de las internas del peronismo en la cual él era parte participante muy muy activa en las internas del peronismo él estaba muy vinculado con el coronel Damasco que era el secretario general de la de la presidencia de Perón este y además esto forma parte porque la persona de Bergoglio no es tan importante es importante para nosotros porque estamos en la Argentina por la incidencia que tiene en la política de nuestro país etcétera pero este movimiento pendular de la iglesia católica que además lo conocemos bien porque el peronismo lo aprendió ahí las formas organizativas del peronismo están tomadas de las formas organizativas de la iglesia implantadas por Pío XI en la década de 1920 la creación de la acción católica con sus ramas masculinas femeninas juvenil gremial de profesionales el peronismo se organizó en espejo con la iglesia y de ahí la virulencia del enfrentamiento cuando rompieron porque era una lucha fratricida entre miembros de la misma familia entonces ese giro de la iglesia católica ha sido permanente a lo largo de su historia y sirve digamos para que no se disperse el rebaño a mí siempre me impresiona cuando ellos se llaman a sí mismos pastores y nosotros venimos a ser las ovejas es una metáfora es cierto se origina en la en el Medio Oriente pastoril donde surge el catolicismo pero que se mantenga esa simbología a lo largo de 20 siglos obispo es una palabra que quiere decir en griego que quiere decir vigilante bueno esa es mi opinión yo creo hacer una pregunta vos venís de un hogar con formación política pero no peronista después te identificaste con el peronismo yo te quería preguntar si hoy seguís teniendo esa identificación como peronista o no y qué papel crees que esa identificación que el peronismo juega en este momento de confrontación con el proyecto neoliberal primero primero una precisión personal yo no me acerqué al peronismo después yo fui peronista de chico los chicos éramos peronistas yo tuve una experiencia muy impresionante en el año 87 en un encuentro internacional de periodistas en Venecia donde después de las sesiones íbamos a comer y a y a beber con colegas de distintos países y una noche un periodista español y una periodista no dos españoles pero digamos una era una vivía en en Italia y el otro venía de España empezaron a cantar de cara al sol abrazados él era comunista y era socialista y yo le dije pero cómo vos sos socialista vos sos comunista y cantan el himno falangista dice es nuestra infancia es nuestra infancia bueno el peronismo es mi infancia y esto no implica asimilar el peronismo con el falangismo que creo que tuvieron roles totalmente distintos pero si este fenómeno de que los chicos éramos peronistas yo me acuerdo el 31 de agosto del 55 el discurso de Perón donde decía por cada uno de ellos por cada uno de los nuestros que caigan caerán cinco de ellos yo estaba jugando a la pelota solo en el fondo de mi casa cabeceando contra una pared y atajando el rebote y escuchaba porque en todas las casas estaba prendida la radio y se escuchaba y a mí me me entusiasmaba ese discurso de Perón terminé de jugar entré a mi casa y mis padres estaban consternados de modo que yo no me acerqué después nací así me formé así yo tengo la edad del peronismo soy un poquito mayor que el peronismo nací un poquito antes que el peronismo yo dejé de identificarme como peronista en el año setenta y tres en Ezeiza ahí yo hice una opción vital que resumí en una frase no quiero que me maten por la espalda entonces por eso no puedo formar parte del peronismo pero no me he vuelto gorila y entiendo perfectamente que el peronismo es un eje fundamental para la resistencia al liberalismo y para la posibilidad de una experiencia política distinta creo que en el presente digamos la expresión del peronismo de lo que de las cosas que yo valoro del peronismo es Cristina y todo lo que hay en torno de ella pero también están todos los que te van a matar por la espalda están los Urtubey los Bocio los Pichetto también está todo eso ahora Perón Perón decía que para construir un rancho hace falta barro pero también hace falta bosta y yo le contesté el problema está en las proporciones y sigue estando en las proporciones y dependerá de lo que seamos capaces y dependerá también de la dependerá también de la inteligencia de otros sectores que no son peronistas pero que comprendan esto y que no se marginen y que participen y que aporten y que cuestionen y que condicionen y que ayuden a llevar adelante una cosa distinta yo por ejemplo hace un par de semanas publiqué que Cristina se había reunido con Miriam Bregman y Miriam me contestó indignada que es una fake news que es una mentira a mí me consta que fue real la entrevista me consta tal vez yo no fui prudente al publicarlo así como no soy prudente al decir esto ahora porque es comprensible que a ella la difusión de eso le cree un problema ahora yo lo publiqué de buena fe para mí no era una crítica para mí era un elogio y me parece que por ahí pasan buena parte de las cosas que tenemos por delante si vamos a poder romper ciertos alineamientos rígidos ciertos dogmatismos para realmente ampliar un espacio a mí me parece que que Sola se acerque y participe a mí me parece bien ahora si solo van a venir los Sola estamos en problema Houston si además se acerca otra gente bueno es posible que que el resultado sea distinto nada nada está asegurado nada está conquistado nada es para siempre todo se disuelve en el aire si no hay suficiente organización militancia inteligencia voluntad como para sostenerlo en una lucha por las relaciones de fuerza que se da día a día y que no hay nada definitivo ahora por ejemplo hay compañeros que están planteando un programa que parte de la reforma de la constitución porque sin eso Correa hizo la reforma de la constitución está en Bélgica no puede volver a Ecuador está peor que Cristina está de modo que no son cosas definitivas lo que hay que dar una respuesta inmediata a los problemas económicos urgentes acuciantes que está pasando muchísima gente hoy en la Argentina con una crisis de una profundidad tremenda con un desplome de la actividad productiva industrial comercial con un atraso de los salarios enorme ahora me preguntaban hace un rato por el 2001 la comparación con el 2001 bueno en el 2001 2002 en esa crisis la desocupación llegó al casi al 25% hoy estará en el 11 12 la mitad es porque no estamos en la situación del 2001 no venimos de 10 años de neoliberalismo venimos de 10 años de kirchnerismo y con esta nueva clase obrera que mencionaba antes con los movimientos sociales con la resistencia permanente frente a cada atropello por eso hoy no hay 25% de desocupación como le gustaría al gobierno sino 12 que va a aumentar porque la la recesión es brutal pero que tiene permanentemente rechazo y lucha para impedirlo y el peronismo tiene que ver con eso tiene que ver con eso no se puede ignorar es un hecho que no se debe ignorar por supuesto no solo el peronismo y además dentro del peronismo también hay quienes están del lado del ajuste a grosso modo la pregunta que es no sé la pregunta de mi vida que le quiero hacer a Bervicky aprovechando que lo tenga 30 cuadras de mi casa de conurbano un poco tiene que ver con lo que decía Diego de que quería poner en este libro el método de Bervicky y yo bueno lo extraño mucho en Página 12 cuando puedo leer veo el proete a la luna y a veces con ciertos artículos es como que me marea la marea de datos de nombres de relaciones de gráficos de influencias en todos los aspectos de las instituciones de los poderes de desde iglesiásticos judiciales de los organismos de seguridad por ejemplo y que a veces a uno le dejan un sabor muy amargo esos artículos y esas relaciones y eso entonces bueno no le voy a preguntar digamos cuál es el método como tienes el método pero cuál es la pregunta de tu vida porque me parece que te fuiste para otro lado te digo cómo de alguna manera cómo se hace para manejar toda esa información ¿no? cómo se hace para te voy a contestar lo que te contesté una vez a Mirta Legrán si me permite decir una mala palabra le dije me dijo sí y le dije 12 horas culosilla por día ese es el método el método es ese hay que laburar hay que hay que estudiar hay que investigar hay que archivar hay que hay que asociar una cosa con otra yo lamento que a veces uno sienta amargura leyendo alguna de esas cosas pero creo que no soy yo es la realidad y que me parece que hay que conocerla hay que enfrentarla y para enfrentarla hay que conocerla a mí esas cosas también me producen angustia preocupación pero no me quiebran no me no me abaten yo me acuerdo cuando fue los comienzos de carta abierta que me invitaron a participar yo no formé parte nunca de la conducción de carta abierta pero el día de la presentación del primer documento fui como público y me invitaron a subir al estrado subí al estrado quedé automáticamente calificado como dirigente de carta abierta que nunca fui y nunca lo desmentí tampoco porque no me parece que uno tenga que estar haciéndole el juego a los enemigos de esa manera y además en ese momento el planteo que hacían sobre la ofensiva destituyente de las patronales agropecuarias yo lo compartía 100% y me pareció un aporte brillante de Nicolás Casullo de Horacio González y le daba todo mi apoyo pero después cuando pasó esa coyuntura me invitaron a las reuniones de los sábados en la Biblioteca Nacional yo iba a esas reuniones de los sábados y ahí veía que había mucha gente para la cual el gobierno de Kirchner era como una especie de segunda oportunidad de volver a vivir y me fui dando cuenta que mucha de esa gente no toda y no las personas que mencioné pero mucha de esa gente frente al neoliberalismo de Menem se habían replegado primero ante la victoria de Alfonsín viniendo ellos del peronismo de la izquierda y segundo ante el Menemismo se habían replegado y han hecho una involución hacia hacia la vida privada hacia bueno Gaspar el Revolu para ubicarnos y en cambio yo había participado mes por mes año por año en la resistencia a todo eso es decir al radicalismo de Alfonsín al Menemismo a los avances militares a los grupos económicos al imperialismo a la guerra contra las drogas y ahí me di cuenta que yo tenía poco que ver con todo eso digo dicho con el mayor de los respetos porque creo que gente buena noble valiosa no no hay una impugnación pero si para caracterizar eso que vos me decís a mí digamos de lo que podés sentir con un artículo mío son artículos de lucha son artículos de combate y yo creo que para enfrentar todo esto hay que hay que apurar esos tragos amargos hay que saber esas cosas y no hay que deprimirse yo no me deprimo lo cual no quiere decir que la pase bien no quiere decir que la pase bien no me parece que vivimos momentos muy angustiosos a mí me cuesta ir por la calle yo voy mucho por la calle y ver la cantidad de gente que está tirada en el umbral de un banco o de un cine o es una cosa que me estruja el corazón todos los días y escuchar las historias de la gente que la está pasando muy mal pero por ejemplo vos me extrañás en Página 12 ¿por qué me extrañas en Página 12? si estoy en el cohete a la luna que es mucho mejor que Página 12 si Página 12 es un diario aburrido convencional acomodaticio y el cohete en cambio está vivo aquí tenemos dos colaboradores del cohete que son Rocco Carbone y Andrés López Acoto a quienes les agradezco sus aportes porque son son parte importante de lo que estamos haciendo dándole voz a gente que investiga que pelea que que trata de construir ese ese futuro mejor en el cual yo voy a seguir creyendo por el resto de mi vida un gran cierre a cargo de Diego Sturberg no me quedo solamente con la con las preguntas que decías vos sobre el peronismo sobre Solales y eso Horacio solo porque estoy acá ahora al lado de Horacio aprovecho dos minutos para cumplir mi papel de marcar la diferencia solo me parece que no sé qué expectativas pueden tener ustedes en la reagrupación política en el plano dirigencial todos sabemos la diferencia que hay entre Cristina y el resto yo no tengo tan claro la diferencia que hay en el resto entre sí pero sí me parece que no es lo mismo que se llegue a un próximo momento político con una articulación más precisa de lo que fueron las luchas dominantes entre el 83 y este periodo que eso exista a que no exista me refiero a la renovación de la lucha por los derechos humanos al papel del movimiento de mujeres a todo lo que está armando por el lado de la CETEP y otras herencias del movimiento piquetero de lo que pasa con las luchas que se armaron por el tema del neo-extractivismo contra el neo-extractivismo me refiero a todas las organizaciones que luchan contra el racismo y la represión policial en los barrios es decir hay una cantidad de luchas que han producido discurso cuadros políticos organización en los últimos 30 años que tienen o no tienen fuerza dentro de estos frentes que son expresados más o menos en estos frentes a mí eso me sigue pareciendo mucho más relevante un termómetro mucho más importante y me parece que estamos lejos en ese punto bueno entonces ya es tardísimo muchas gracias a Pia muchas gracias a Roca a los compañeros que organizaron estas jornadas y muchas gracias a Horacio y a Diego gracias aplausos gracias a los próximos a los próximos Gracias por ver el video.